Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay Bienvenidos a Fredbear and Friends Left to Rot Un juego fan made of Five Nights at Freddy's He empezado desde aquí porque el juego tiene una intro justo cuando empiezas a jugar Que parece importante para la historia Así que no quería que os la perdiese mientras yo estaba presentando el vídeo Chicos, os pongo en situación de la historia y empezamos Dice, ¿Qué le pasó a tu hijo? Con la ayuda de un investigador privado a través de su radio de mano O sea, un walkie talkie Te cuelas en las profundidades de Family Diner de Fredbear O sea, Fredbear Family Diner Para buscar pistas sobre lo que sucedió a tu hijo y el paradero de un sospechoso principal El señor Afton Sin embargo, se han establecido trampas imprevistas dentro de la instalación ¿Serás capaz de escapar? Así es como comienza este juego Poneros cómodos que hoy hay terror y diversión Y allá vamos, chicos Así empieza el juego Vamos a ver ¿Qué tal? Loñes, me he perdido una parte del audio Vale, nos van a explicar como poder hacer las cosas bien Eso es Fredbear, eh Dicen, fuera de servicio Y tiene como Unas vendas en la boca Que no le dejan hablar Van a renovar los animatronicos o algo así Empezaremos por Fredbear Quítale el micrófono A ver, pero si es que no veo donde Ah, vale Cliqueo, ya está Le hemos quitado el micrófono La pajarita y el gorro La cabeza Ahora le quitamos los brazos y el cuerpo Vale El siguiente es Spring Bonnie Cabeza Brazos Y cuerpo Vale, a entender que vamos a poner ahora otro Otro traje Vale Uy, el de Freddy Vamos a cambiar por Freddy Mirad El cuerpo de Freddy Ok La cabeza de Freddy Pajarita y sombrero Primero se quita la parte del endoesqueleto Que es la de Spring Bonnie Y se pone el nuevo endoesqueleto Más moderno Es Bonnie Este es Bonnie, chicos Ya hemos hecho a Freddy Y estamos ahora montando a Bonnie Y tal vez Tienes que poner a los animatronicos En el sitio adecuado Pon a Chica A la derecha de Freddy Ok Vale Hemos hecho Digamos La primera fase Que es una especie de tutorial O de Introducción al juego Veo que hay una parte de consejos Vale Fredbear I'm friends left to rot Tips Vale Aquí tenemos a los animatronicos disponibles de momento Fredbear Se moverá A la derecha de tu oficina Donde tú estás mirando Una vez lo veas Métete debajo del escritorio Durante dos o tres segundos Escucharás una especie de Sonido de Pasos Cuando esto ocurra Vale Supongo que Que vas a escuchar como llega Te esperas dos o tres segundos Sales y ya se va Sería Fredbear Luego tenemos a Eh Bueno dice Bonnie Pero es Spring Bonnie No? Más bien Igual que Fredbear Tal cual Cuando aparezca Lo metemos debajo Y luego está Prototype Prototype aparecerá En la cámara 3 Si lo ves Mantén Pulsado tu linterna En él O sea Ilumínalo Escucharás una especie de sonido Que bajará Y como una distorsión Vale Un ruido así Extraño Perfecto Pues Creo que la primera noche O el primer lugar Que vamos a visitar Va a ser Con esos animatronicos Si empezamos Yo no he jugado nunca Animatroners Desearme suerte Uy que oscuro What? While you're on your way I'll go over the planes beginning again Just so that we can do this quickly Once you get there Go straight to the security room As you were assigned to do by the company After watching over the cameras for a little bit Start shutting off the cameras The audio system As displayed on the camera system itself Hemos llegado Debajo de la mesa del escritorio Vale Es muy importante Que cuando aparezca el endoesqueleto Lo iluminemos Vamos a darle ¿Cuál es el objetivo? Observatorio Empezamos aquí Cámaras 1,2,3 Control flashlight Shift Bajo la mesa Vale Dice Deshabilita la cámara Y el audio system Para completar Para completar el nivel Si veis un personaje Ilumínalo Vale Tengo que ir dándole a esto Ey Pero no viene ¿no? Deshabilito por ejemplo este Vale Esa es la tarea Chicos Tenemos que deshabilitar El audio No veo La test La test No veo Están por ahí Que miedo Tío No veo nada Creo que la he liado Buah Creo que la he liado Porque he quitado la cámara Buah ¿Qué dices? La lié pardísima Voy a repetir chicos Porque Claro He quitado la cámara Que necesito Para poder sobrevivir Ni más Ni menos Pero ¿Cómo puedo ser tan despistado? Bueno ya estoy aquí De nuevo chicos Claro La cámara 3 No la puedo deshabilitar Porque necesito Ver si Si está ese animatrónico Entonces esta sí Esta la voy a desconectar Vale De nuevo no veo nada Quito el audio De la 1 Ey Uy He oído algo Así nos agachamos Chicos Me ha parecido Es que sale algo Quito el audio De la cámara 2 Ahí se van viendo Los animatrónicos Así se puede ver Vale Quito el vídeo De la cámara 2 Dios No digo nada ¿Eh? No digo que venga nadie De momento Pues conectando audio De cámara 4 No lo vi O sea No lo he visto Llegar O sea No lo he escuchado Dios ¿Qué dices? Cámara 3 ¿No está? No está No está No está Aquí tampoco ¡Guau! Cámara 5 Claro Es que hay que fijarse también Yo no sé cuando llegan Tío ¿Qué he hecho? He perdido el tiempo ahí ¿No? ¡Ay Dios! El endosqueleto este ¡Pero te está ahí! ¡Vete! 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 ¡Qué miedo! ¡Oh my God! Un ratito Desactivando audio De la cámara 5 Ahora sí No los oigo cuando llegan ¿Eh? Se ha ido Dos o tres segundos Decía que eran Vale 5 Desactivamos la cámara 5 Estoy sufriendo ¿Eh? Mucho Solo me queda la cámara 3 Chicos La del prototipo Se ha movido Se ha movido Cuando hay una distorsión Es que se puede mover ¿No? ¡Ahí está! ¡Dios! 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 ¡Fredbear! ¿Vale? Ok Cámara 3 ¿Quitamos audio? ¡No! ¡Dios! No sé cuántos segundos Tardan a atacar Pero Vienen muchísimo Tanto Spring Money Como Fredbear ¿Para tanto solo de este? ¡Hijo! ¡Madre mía! ¡Completada la primera habitación! Eso quiere decir Que este juego Seguramente Va a tener Diferentes misiones A ver ¡Freddy! 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 Ok Soy Freddy Fazbear El líder cantante del grupo Tienes que asegurarse de que No me despegar Mi performance Durante el show Se funciona Como si soy un pupit Excepto Que la gente Que se puede salir De nada De nada Tengo que mirar Como siempre Así que Tienes que asegurarse No me voy a morir Ahora Veamos En mi control En el control rig Su mando Su control Intenta probar mi Joe Funciona Mueve mi cuerpo A ver si funciona ¡Excelente! En el centro del control Tu vas a encontrar Unas actividades pre-setas Para mí La risa ¡Terrifico! 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 ¡Jajaja! ¡Terrorífico! Bueno, pues no sé Hemos tenido Una conversación con Freddy Este es el siguiente ¿No? ¡Uuuh! Ahora vamos al almacén Sí, esto va a cambiar Esto va a cambiar Esto va a cambiar Dice Ve al almacén Agarra Unas piezas Y ve a la siguiente habitación Donde supongo Que tenemos Algo diferente A lo que hemos hecho En este vídeo El juego tiene una pinta Increíble Chicos Está muy Muy chulo Vamos a entrar No sé si empezará aquí ya la misión No tengo luz ¿Puedo agarrar las cosas? Sí He agarrado unos cuantos objetos Storage Oh my god No, 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 no Vale, 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 vale Hay un nuevo animatrónico Que se presenta a la fiesta Max Max se activará En el lado izquierdo De la Storage Room De la habitación de almacenamiento Una cortina se abrirá Un sonido de cortina abriéndose Se escuchará Cuando él esté Fuera O a punto de salir Antes de que la cortina se abra Del todo He will pick out No sé si se refiere a que tengo que cerrarla O que él me va a matar No lo sé Vale While he is picking out Ah, vale, vale, vale Es como que tenga Unos ciertos segundos Hasta que la abre del todo Vale Cierra las cortinas Usando El Max Cold Time Controller Hay un controlador Parece ser Esa es la misión Que nos toca en el día de hoy Controlar A Max El animatrónico Continuar Por cierto Hubo gente que ya me dijo Que había un final bueno Leñes, no veo casi nada Ok, Door Charge Donde está mi cara pone Door Charge Es como carga de la puerta Que no sé a qué va a salir algo ahí Si no hubiese cambiado mi cara de sitio ¿Habéis visto el animatrónico? Dios Se escucha la cortina Y luego otra vez, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Cargar la puerta Door Charge ¿Hay esto otra vez? Oh my gatito Voy a hacer una cosa Y es Dejar que me mate un momento Si se escucha la cortina Y luego tarda unos segundos en salir Se asoma Voy a dejar que me mate Porque es que lo veo muy oscuro ¿Vale? Tengo que bajar un poco las persianas Mátalo Oh my gat Ok Me he dejado matar por Max Es que lo veo muy, muy oscuro Voy a bajar un poquito Las persianas Porque es de día todavía aquí Mientras estoy grabando Y tengo que sentir un poco más de terror Oye, pues menos mal Que me iba a cerrar las cortinas Y todo Porque estaba grabando el juego mal Estaba mal expandida la pantalla Y se veían unas bandas negras Lo siento Perdonadme, animatowners Ahora sí Vamos allá He subido un poquito también el brillo Por si no lo veáis bien Está muy, muy oscuro La clave es Escuchar Y cargar esto Cuando suena eso Tarda un poco ¿Vale? Hay que meterme en la pantalla de Mi cámara de lado Para que veáis bien Entonces vamos aquí Y vamos cargando ¿Veis arriba a la derecha? Escucha la cortina Escucha la cortina Vamos para allá Hay que calcular Vale, es que se baja, tío El porcentaje No fastidies Se baja el porcentaje de Max O sea, de la puerta O sea, de la puerta Es muy oscuro, tío Vale, a ver 25 Voy a hacer ¿Vale? Aunque suene la cortina Ahora Sí, más o menos Sí, más o menos Más o menos, chicos Otra vez Ahora 25 más 6 Hasta 40 ¿Vale? Ya voy para allá Buah, tío Sí salía ya, ¿eh? Y hay que ir subiendo La carga de la puerta De a pocos Otra cosa que se puede hacer Chicos Es, por ejemplo Escuchar Cuando Corre la cortina Y ver cuánto podemos cargar Ahí suena la cortina Hasta 50 ¿Vale? No estoy muy seguro De cuánto puedo, ¿eh? Voy a esperar hasta 60 ¿Vale? Sí Dios, Dios, Dios Dios, que se me pilla Bueno, mientras avancemos Vamos bien No veo, tío Dios, no veía nada No iba el botón ¿O qué? No avance mucho ahora, ¿eh? Vale Tío ¡Madre mía! Es que se baja el Control Tensión No estoy avanzando A la hora Venga, vamos Me está costando un montón, tío Es que tengo mucho miedo Hasta 83 Ahí está ¿Lo hice? Sí Oh, tío No, no, no He perdido mucho tiempo Me puse nervioso, tío Me puse nervioso Es que da mucho mal rollo, ¿eh? ¿Un payaso maligno animatrónico? No, 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 no Bastante con Puppet ¿Vale? ¿Ok? Dios, animatrón es 85 Va, a ver si llego a 85 Un poquito más 86 87 Vale, voy para allá Voy muy rápido Voy demasiado rápido Vale Ya que se lo teníamos Sale Ahí salió Max Hasta el final Llegamos al 100 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 ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? ¡Uy, qué susto, tío! ¡Uff! Ostras ¡Qué tensión! ¡Qué tensión la partida con Max! Además, os digo una cosa A ver, esto es importante Vamos a escuchar Ah, vamos a probar las Las arcades Son como ejemplos ¿Vale? Test Golden Comet ¡Ay, qué chulo! Bueno, antes de empezar a jugar El minijuego este Eh, os digo El problema con este Con esta parte Que acabamos de hacer En el vídeo De enfrentarnos a Max El animatrónico Es el sonido Porque si tú quieres Escuchar bien la cortina Él corre la cortina Un poco Antes de asomar la cara Y, claro Está muy, muy, muy Flojito Entonces te obliga El juego a subirte Mucho el volumen ¿Qué pasa? Que si te pega un susto Si te hace un Jump Scare Es horrible Porque el Jump Scare Si que está altísimo De sonido Se ha jugado con eso ¿No? Bueno Golden Comet Minijuego De las arcades De Fredbear's Family Liner Apriete cualquier tecla Que chulo Que chulo A ver Puedo saltar Y disparar Si Ah, la estamos disparando Bonnies De peluche Y somos como Spring Bonnie ¿No? ¿Esto qué? Eso no sé para qué es Ahí lo estoy tocando No, no, no No, no Si has radio Habéis escuchado Lo que le pasa A las computadoras Pero como se le ocurre A este tío Poner el Shift Para disparar Si es una tecla Que se vuelve loca En Windows ¿Veis? Se vuelve loca Esos son los puntos Que conseguimos Cuando se nos acaba Oh, oh Me voy a morir Que se me ha vuelto Lo golpecé Leñes Que me muero Cómete la pizza No puedo tío No pongas el Shift Hombre Claro que pierdo No pongas el Shift Para jugar ¿Vas en serio? Cuando tú le das mucho al Shift El PC hace Pip, 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 pip Otro juego Sneaky guy Os quería comentar Antes de empezar a jugar Este juego Que hubo gente Que me dijo Que Tenía que tener cuidado Porque había un final bueno Y un final malo Tranquilos Porque seguramente Vamos a hacer el final malo Ya que el final bueno Se sacaba haciendo No sé qué cosa rara Que no he hecho Que yo quería jugar Estaba hablando Con mis Animatownes Tío Déjame jugar No 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 me dejaste jugar A ese No me dejaste jugar No me dejaste jugar No te creo No te creo No puede ser No me gusta eso Quería jugar Más noticias chicos Me he perdido un minijuego En uno no he podido jugar Porque me estaba saltando En el Shift Todo el rato Del PC Y en otro no he podido Tampoco jugar Porque estaba hablando Con vosotros Contándoos que Ya haremos el fin bueno Más adelante Porque había que hacer Una cosa antes En fin ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nací tan despistado? ¿Por qué? Ay Bueno Me lo estoy pasando bien Digo mala noticia Porque como veis Hay nuevos animatrónicos Que seguramente sean Pues de esta habitación Que ya había salido ¿No? Esta habitación Que veremos En el siguiente Vídeo Seguramente Yo quería continuar Y ver el juego Tío Quería Podría hacerlo de nuevo Pero ¿Qué hago? Es que repetirlo Todo otra vez Vale Mira Lo que nos hemos perdido Lo veremos En un directo Cuando yo me acabe el juego Con el final malo Según me habéis dicho Haremos un directo Seguido Más o menos Un viernes o un sábado Completándolo entero Y buscando El final bueno ¿Vale? Siguiendo vuestros consejos Estos animatrónicos Que veis aquí Nightmare Mousiki Y Weeding Madre mía Los veremos En el próximo vídeo Que será Mañana mismo Ya que al final Vamos a hacerlo Lunes Miércoles Viernes Y domingos Hoy conocimos a Max Muy simpático Él la verdad Me ha caído bien Y como veis Hay muchos más animatrónicos Por ver En este juego Eso me parece Una pasada Yo quería jugar A ese minijuego Es que quería Es más Voy a buscar El minijuego Y os lo voy a enseñar Leñes Es que no puede así No nos podemos quedar así Vale Lo tengo chicos Vamos a ver Como era el minijuego No me quedo sin verlo Y no voy a dejaros A vosotros Sin verlo también Sneaky guy Es como un oso Así blanco y negro Como antiguo Con cara de malvado Caminando por diferentes habitaciones Una música Pues muy de videojuego Antiguo Y encuentro una nota Ok Ok Y dice Buen trabajo Dice Oh oh Parece que se ha roto Esta máquina arcade Tendremos que Repararla Pues oye Interesante Seguro que tiene que ver Con la historia Y me ha gustado La verdad Muy muy chulo El minijuego Aunque me ha gustado más El otro que está Un poquito más currado Si no fuese Porque ha puesto el shift Pon otra tecla Para disparar Dios mío Chicos Tenemos nuevo animatrónico Enfrente Y tenemos que Investigar un poquito Como funciona No uno Sino dos Que leñes Nightmare Mousiki Aparecerá Tanto en el lado izquierdo Como en el derecho De la habitación Cuando lo veas Usa el Hyperflash Como un flash Pues muy potente ¿No? Escucharás también Una especie de sonido Cuando A modo de pista Cuando él se mueva Dentro ¿De acuerdo? Y este se llama Weeding Ah no Esto es un juguete Dice Dale cuerda A este juguete Para prevenir Que cierto personaje Entre en la habitación No hay forma De Eh Digamos Despistar O hacer que se vaya Ese personaje Una vez esté dentro De la habitación Así que Tenemos dos animatrónicos En contra Este sería un poco a favor Como una especie De caja de música De Puppet Y Naimel Mousiki Sería el que va a venir A visitarnos Pero Si dejamos de darle cuerda A este También vamos a perder Muy interesante Chicos Deseadme suerte Porque la voy a necesitar Continuar Ayer una marioneta Hoy Un ratón Voy a escuchar ¿Qué pasó con el sonido? Se fue Ay Dios Debe mucha vuelta ¿No? Hay como tres zonas Una puerta Otra Y esto Una ventilación Voy a esperar a que venga Ahí estaba Naimel Mousiki ¿Qué? No Me va a matar el otro ¿No? Ay Dios Me ha matado El animatrónico Secreto Misterioso Porque no le he dado cuerda Al muñeco Es verdad Yo estaba ahí tranquilamente Wow A ver Da bastante tiempo O sea Te da bastante tiempo A poder darle cuerda Era el del minijuego De ayer Animatowners Ese Freddy Como de blanco y negro Hay que repiquetear A ver Y aquí Cliquear Y se va abriendo La ventilación Dejamos que nos mate Naimel Mousiki Para ver su Su Jumpesker O Igual me mate Igualmente No escucho nada No escucho nada Quiero Leñes También puede venir Por la puerta En medio Vale Vamos a ir dándole Entonces a la puerta Ah Esto se baja Es parecido A lo de ayer Chicos Hay que ser rápidos Porque se baja Que susto me ha dado Tío No Oh my god Otra vez Me mató el mismo Pues creo que No sé darle cuerda A esto Estoy repiqueteando Cliqueando El click izquierdo El ratón Y creo que Click and hold Ah Click and hold Leñes Se lo dice Click y mantén Leñes Es que yo soy Soy un despistado Si es lo que hay Que podéis esperar De mi Si ya sabéis Como soy Hay que mantener Y Por cierto Yo no escucho Para nada Cuando viene Nightmare Moussiki O sea Cuando viene el ratón No lo escucho Para nada No sé Cuanto tarda en venir ¿Hay estapa? Antes me ha pegado Un susto Yo diría que Tenemos que aprovechar Cuando venga Nightmare Moussiki Para abrir un poco La puerta Darle un poquito De cuerda A esto Yo que sé ¿No? Es que aún no sé Muy bien Cómo hacerlo Abrimos un poquito Buah Viene bastante Tío Viene mucho Voy a darle Bastante cuerda A esto Parece que el muñeco Tiene una cierta velocidad Este viene un montón Vale La puerta esta De la ventilación Se baja Pero tampoco Se baja mucho Uy Estaba ahí Ya Le cuerda Vamos a hacerlo de otra manera Como veo que no hay tiempo Voy a aprovechar siempre Cuando Cuando él venga A la puerta Nightmare Moussiki Para irme aquí Y darle A la puerta De ventilación Abrirla un poquito Y volvemos Hasta que venga otra vez Ahí está Un poco de mal rollo Voy a hacer como dos rondas ¿Ok? Una en que lo ilumino Y voy dándole cuerda a esto Y ya cuando vuelva a salir Ahora sí Le doy a la puerta ¿Cuánto rato? Pues no lo sé Dios Es que No sé cuánto tarda me ir Ya estaba aquí Tampoco podemos estar mucho ¿Eh? Y hay que ir subiendo esto Ese es el problema De este juego Tiene mucha Esa mecánica Vamos a darle cuerda O vendar otro Animatrónico extraño Que no sé ni como se llama Porque ni siquiera Teníamos una pista Sobre él Hyperflash Le damos con la Super linterna Vale Esta ahí está bien ¿Qué tal ahí? Nada Nada Aquí No sabía Cuerda un poquito Voy a subir un poquito A la puerta De la Conducto de ventilación Viene muy rápido ¿Eh? Ahí estaba Le damos un poquito De cuerda Subimos Es una cuestión De tener paciencia Y concentración Ambas cosas Este se me estaba yendo Ya Voy a esperarme Voy a esperarme un poquito Sí, sí, sí Se nota como que el muñeco Agarra una velocidad mayor Así que es imprescindible Fijarnos en si está muy lento El muñeco Está muy lento Uy Es porque Hay que darle bastante cuerda Voy a esperarme Voy a esperarme Podría haber Haber subido un poquito La 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 puerta Del conducto Hay que abrir la ventilación Chicos Vale, ya vamos pasando Esta zona Uy, qué susto Pensaba que venía el otro Naimer Musiki Asustado Muñeco a tope De cuerda Me he esperado Que me va a venir Naimer Musiki Ese ratón Que por cierto A mí me suena mucho Haberlo visto Decidme en ver Si en los comentarios No lo he jugado nunca A ningún juego Donde lo haya visto Pero si lo he visto En algún sitio Estoy seguro Me suena Bueno, es que los animatónicos Al final se aparecen Y cuando son Naimers más Cuerda Puerta Bueno Va subiendo Va subiendo Chicos Paciencia Ok Un poquito de cuerda Naimer Musiki Ahora sí Cuerda al máximo Voy a darle cuerda Al máximo Veis que va más rápido Las patitas Vale la pena Así me quedo tranquilo De que no me mate El otro Venga Y esto sí que sube Despacito Pero bueno Va subiendo Hasta ahí Ey, ey, ey Ya venía Un poquito Vale, me vuelvo Qué tensión, tío Cuando juegas Cuando juegas con el volumen Bastante alto Sufres más Voy a esperarme Que vuelva a venir Fijaos en la habitación Está curiosa Hay dibujos de animatrónicos Bastante chulos Me está costando Me está costando subirlo Pero un montón Por cierto Estoy jugando Bastante Con cuidado La verdad O sea, no me la estoy jugando Demasiado Porque no quiero morir Ni asustarme Como antes Vale, cuerda ¡Ah! Mira, otra pista, chicos Para cuando No sepáis si hay que darle cuerda Al muñeco Hay un sonidito Que se hace más Más tenue Más flojito Cuando dejas de darle cuerda Escuchad Yo diría que se escucha más ahora Esperad un poco Que venga otra vez Nightmare 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 Musiki Seguimos subiendo La comporta Que el conducto de ventilación Este Fredbear's I'm friends Aguantamos Aquí está seguro ya Lo tengo ya pillado Más o menos Cuando viene Tiene un patrón Lo que no tengo tan claro Es cuánto tiempo Puedo estar yo Ya está aquí Subiendo la puerta Pero bueno Va subiendo Que es lo suyo ¡Ah! Conseguido La hemos subido Del todo Y hemos llegado A una puerta De salida Y tenemos Ok Me parece que ese justamente Era el mismo Que me ha matado antes Creo eh Era un poco la sorpresa Teníamos a Neymar Musiki Y a ese Freddy En blanco y negro Además por lo estilo Años 20 Los dibujos animados Ya estamos en una habitación Ahora con un cassette Se ve la máscara de Spring Bonnie Se ve la máscara de Spring Bonnie De Fredbear Media máscara de Fredbear Una mano Una manivela Unas gafas Y como unas cartitas Y bueno Sobre todo Una reproductor de cassettes El tipo del teléfono Ah que chulo tío Va a entender que lo ha grabado Que está aquí el tipo del teléfono ¿No? Vale Vale Esto es muy interesante Chicos ¿Qué es lo que se me ha grabado? Recuerda sonreír Bueno Es una cinta del tipo del teléfono Una cinta antigua De cuando efectivamente Vamos a eso justamente Cuando se creó Los trajes que eran híbridos ¿Por qué híbridos? Porque no eran ni traje Para una persona Ni tampoco eran animatrónico completo Eran híbridos, podían ser Las dos cosas, te lo podías colocar como traje Y te lo podías Podríamos ponerlo como un animatrónico Al uso, con sus metales Y con sus partes así esqueléticas ¿Vale? Haciendo esqueleto Entonces, esa cinta la grava el tipo del teléfono Para el trabajador Que llegue a Freddy Fazbear's Pizza Que sepa cómo utilizar los trajes Híbridos De Spring Bonnie Y de Fredbear Sabemos que el traje de Fredbear acaba Como sin endoesqueleto Totalmente Tirado en el suelo En Financial Freddy's 1 Porque el endoesqueleto debe ser el endo No estoy seguro de eso ahora mismo Pero digamos que se queda sin endoesqueleto Y se queda como un traje únicamente Y sabemos que Spring Bonnie Termina siendo Spring Trap Es decir, el hombre morado William Afton Creo que sí William Afton Si no me equivoco ahora mismo Se mete dentro del traje de Spring Bonnie Y sin querer Pulsa algún tipo de mecanismo Que convierte el traje híbrido En vez de ser traje para personas En un endoesqueleto Haciendo que todos los metales Del endoesqueleto Se le claven en el cuerpo Y lo mate Así fue como se convirtió En Spring Trap Y como luego Pues se creó un nuevo animatrónico Que para mí es de los mejores que existen Puede que sea Después de Foxy Seguro mi favorito Luego tenemos que hacer algo aquí Y se aprieta espacio Para abrir el traje Por cierto Eso digo que Creo que es William Afton Vamos Era memorado Aunque hay gente que dice Que también es El hijo No me acuerdo muy bien Tenía que mirar la historia ahora Mantén espacio Para Bajar el traje Yo creí mucho tiempo Que el tipo del teléfono Era el hombre morado Creo que eso se descartó totalmente Que no es el El tipo del teléfono No es William Afton Me puedo mover Estoy dentro Me he metido en el traje Lo he abierto Y me he metido En Fredbear En lo que luego se convertiría En el traje de Golden Freddy Esa es la primera pista Que nos dan En Finders of Freddy Es de que habían trajes Antiguos Que se hicieron mucho antes Ay que golpes han escuchado De Finders of Freddy Uno, dos Y que explican Pues el origen De todo esto Bueno Tips ¿Cuatro animatrónicos? Routen Freddy Routen Bonnie Routen Chica Y Routen Foxy Los cuatro a la vez Contra mi Este día va a ser legendario Veamos como funcionan Routen Freddy Intentará Entrar en tu oficina Usando el conducto de ventilación Izquierdo Antes de que llegue A los conductos O una vez llegue A los conductos Mejor dicho Necesitarás Desactivar El sistema De ventilación Hay un sonido de pista Para que sepas Que ha llegado A los conductos ¿Vale? Routen Bonnie Aparecerá En la parte de atrás De tu oficina Él llega muy poco a poco Hasta tu oficina ¿Vale? Hasta que al final Se pilla O entra del todo ¿No? Una vez que esté ya muy cerca Usa el ventilador Hombre El mal Iba a decir maldito El magnífico Ventilador famoso De Financial Freddy Que emite una frecuencia Baja Un low frequency Que interfiere En sus sensores Y lo hace retroceder Supongo Vale Entonces Freddy Deshabilitar ventilación Routen Bonnie Ventilador Routen Chica Entrará por la ventilación De la derecha Ah bueno Esto es igual que Freddy Cuando venga la ventilación Deshabilitamos la ventilación Y se va Vale Routen Foxy Que caras tienen Están increíbles Aparecerá Al final del pasillo Como en Five Nights at Freddy's 2 Me gusta Me gusta Una vez llegue Ostras Apaga la energía De la habitación Son muchas cosas No sé Cómo nos va a ir La verdad Deseadme suerte Porque la necesito Vamos a una nueva habitación Test room 102 Tengo una máscara Minuto 1 Toxicidad Vale, vale, vale No estáis viéndolo Porque yo Pues siempre tengo La cara en algún sitio Que está un poco molesto Yo diría que Es mejor que pongamos La cara en el otro sitio Pero Vale Podemos ir atrás Tengo como una toxicidad Chicos Aparte del tiempo Que está aquí Detrás de mi cara Pone toxicidad 13% Pero cuando le pongo La máscara Como que quito La toxicidad Vale Así que no os preocupéis Mucho que de momento Está controlado Luego tenemos Cámaras Wow Routen Bonnie Routen Freddy Wow Me encanta la pizzería Está muy chula 30% de toxicidad Chicos Ah Si Puedo encender El ventilador Tengo mucha toxicidad Así apago La energía Eso por si viene Foxy Me pongo la máscara De Darth Vader 0% Voy mirando Voy mirando Para adelante Para acá Y las cámaras Supongo que Ah La ventilación Las rojas Y controlando eso Deberíamos poder vencer La toxicidad Baja muy rápido La verdad En principio Vamos bien No se están acercando Aún Me encanta Lo que se ve En las cámaras Aunque se ha movido Se ha movido Se ha movido Se ha movido Escuché algo Ay Dios Desactivar ventilación Era robo en chica Era robo en chica Eh Pero la toxicidad Aumenta muchísimo ahora No 60% Tengo que volver a activarlo ¿No? Activar Ay Ay Uy La toxicidad Me estaba haciendo No ver nada Ostras No es tan fácil No Minuto 2 En lugar de ser horas Son como minutos No veo a Foxy No veo a Bonnie Ay me está dando tos Me está dando tos y todo Vale Por aquí no viene ni Freddy Ni chica ya acaba de venir Así que Espero que no venga Vale Lo que estoy viendo Es que la toxicidad Perdón Es la toxicidad Es que Es lo que hay Cuando Tú apagas la ventilación De una de estas dos cámaras Otra vez La he apagado La he apagado La he apagado ¿Se ha ido? Se ha ido De activo Eso Eso es muy importante ¡Ah! ¡No! Tengo mucha toxicidad Está ahí Bonnie ¿Eh? ¡Ventilador! ¡Ostras! Tío Venía por mí ya ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Rotten Bonnie Creo que le he pillado el rollo Minuto 3 Creo que eso le he pillado Es muy importante Volver a encender la ventilación Si no La toxicidad Aumenta muy rápido Cuando estás aquí Y disminuye muy lento Aunque te pongas la máscara Es más Os digo una cosa La toxicidad empieza a aumentar bastante más ahora Va mucho más rápido ahora No me hace gracia Y aún no ha venido Foxy ¿Ventilación? ¿Es activar? Vale ¿Se fue? Se fue ¿Activar? ¿Toxicidad? Vale Máscara ¡Oh! ¡Mi gatito! Estoy muy nervioso La toxicidad Mira, levanta No se puede ir a una Pizzería de Financial Freddy's Acabas así Acabas enfermo Vale, la estoy controlando Yo os aviso Si se pone muy complicado ¿Vale? Lo que es la toxicidad Estoy escuchando algo raro Como un chirrido No sé si lo he dicho bien Un ruido muy extraño Máscara De Darth Vader Bonnie, nada Ok Máscara Dios mío Qué manera de pasarlo mal En este juego, chicos Máscara, otro poquito Minuto 4 ¿Cuántos minutos eran? ¿Hasta las 6 minutos? Igual que si fuese a las 6 de la mañana ¿Digo yo? Uy, 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 uy Nada Máscara hasta el 0 ¡Ah! ¡Viene! ¡Viene Bonnie! Acércate un poco más, ¿no? No entiendo Tengo aquí a Bonnie, tío ¡Ay, qué miedo da! Bonnie, acércate un poco ¿Alguna está ahí? Ah, no comprendo ¡No! Dios Creo que he evitado a Foxy Creo, eh ¡Socorro! ¡Dios! ¿Me muero? ¡Dios! ¡Monny, vete! ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! Y ya me han dado timbre en mi casa ¡No, no, no! ¡Otra vez Foxy! ¿Es Foxy o es Freddy? ¡Yo no sé! ¡Sí, completado! ¡Dios! ¡He sufrido mucho! ¡He sufrido mucho! ¿Era Foxy el que venía por el medio? ¿O era Freddy? Se suponía que era Foxy, ¿no? Pero me parecía Freddy a la vista Sinceramente Me he quedado un poquito sorprendido Porque pensaba Que era Freddy Pero Decían que solamente Foxy venía por medio, ¿no? Tendré que ver luego el vídeo otra vez Porque ¡Uff! La toxicidad estaba muy alta En este último instante, chicos Y estaba preocupado Pero esto continúa El espacio para Escuchar La cinta Los Springlocks Es Golden Freddy Vamos a montar El animatrónico Parte a parte Ah, vamos a limpiar Las partes Digamos, vamos a limpiar El brazo La cabeza Ok De momento no puedo hacer nada Solo me está dando instrucciones Me ha dado un spray Para limpiarlo Recuerda sonreír Menos mal que no había un orden Porque lo hubiese hecho mal Bueno, vamos para allá Vamos a darle Primero a Tips Y luego a continuar ¿Por qué? Porque Sí En el último episodio Vimos A unas versiones Muy siniestras De Freddy Bonnie Chica Y Foxy Los llamados Routen Como podridos Con la cara Cayéndose A trozos Pero esta vez tenemos Cuatro animatrónicos Nuevos Que van a intentar Hacernos La vida imposible Tenemos a The Sweet El traje Tenemos a Security Freddy A Security Bonnie Y a Security Fredbear Vamos a leer bien Cómo funcionan Porque Si no Vamos a sufrir demasiado El traje Empieza En el backstage En la cámara de backstage ¿Vale? Y se irá Acercando Por el lado izquierdo Hasta tu oficina La meta Es enviarlo Hacia arriba del todo De la oficina Causando Que su ocupante Finalice Algo así como que Finalice el test Haciendo eso ¿Vale? Si sus ojos Están brillando No cliques El botón Return O tu panel Será Deshabilitado Si sus ojos No están brillando Clique a Return Para enviarlo Hacia otra habitación Más cerca Del upper office O sea Tiene Una Digamos Una forma De jugar con él Bastante elaborada Hay que buscarlo Y enviarlo Más lejos Al más Puros tiros printa Bueno Tenemos las mecánicas Del traje Pero tenemos que aprender También a manejar A los otros animatrónicos ¿Qué pasa con Security Freddy? Dime que él vendrá Por enfrente De tu oficina Aparecerá En la ventana Para hacerlo irse Cubre sus sensores Ojos Con la pieza De papel Oh my gatito Los animatrónicos De seguridad Vale Es como que Suelen aparecer Súbitamente Así de repente Para asustar A los intrusos Pero No son mortales Vale Entonces Si te asustan No te llegan a matar Esto es un Phenetha Felix 3 Es como un Phantom ¿No? Vale 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 No entiendo Eso No entiendo No entiendo No entiendo nada En fin No sé si te pueden matar Uno No me ha quedado claro Security Bonnie A eso Hay que ponerle Un papel En los ojos ¿Vale? Se moverá Por el lado derecho De tu oficina Cuando lo veas Electrocútalo Con los cables Cables para este Papel para este Haciendo retroceder A este Todo el rato Y luego está Security Fredbear Aparecerá De forma random Aleatoria En las cámaras Cubriendo Toda la pantalla Cuando lo veas Rápidamente Resetea La cámara Donde esté O si no Deshabilitará Cada cámara Bueno Pues no sé Si son Demasiadas cosas Para hacer Para mi pequeño Cerebro Pero lo intentaremos Completar Animatauner Sobre todo parece Que este sería importante Este de aquí Y los demás Son como Phantoms No sé Está curioso Es una especie De spin tap Ese traje Continuar El test final Vale Energía de la oficina Escuchemos Estoy cansando de Pienso Paper to cover Este es el papel Chicos Control cables Vale Cámara El traje Si tiene los ojos ¿Es ese? Proton Proton ¿Es este no? Ah no Ese no es No no es ese Ese es Freddy Ese no es el traje Ese es Freddy Baja la energía Cargada la energía Vale ¿Viene alguien? No Parece que no ¿Dónde está el otro? Me ha tocado quitarme Eso de en medio Me tapa mucha pantalla ¡Ay! ¡Ostras! Ahí estaba el Security Bonnie ¿Y el otro? No veo al otro ¿Eh? Aunque se supone Que tenemos que tirar Hacia atrás No lo veo ¿Es ese? Es el Security Bonnie Tampoco está el del medio ¿What? ¡Ostras tío! No lo encuentro Me está costando mucho No veo al bicharraco ¿Es ese? Return ¡Ahí era ese! Siquiera Porque se le han puesto Uf, uf, uf Se le han puesto los ojos Blancos Entonces no lo puedo echar ¿No? ¡Guau! ¡No! ¿Refescando cámaras? ¿Ha funcionado? ¡Papel, papel, papel! ¡Los ojos! ¿Qué? ¿Ha funcionado o no? Voy a morir ¡Hasta aquí! ¡Tío! ¡Se le entienden los ojos todo el rato! Esto es para cargar la energía de la oficina Chicos Fijaos como sube Se ha ido Se ha ido el otro, ¿eh? Security Fletcher Voy a morir, creo Voy a morir Es que Es que no sé dónde está No lo sé ¡Ostras! Me ha matado Security Pony Vale Vale, 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 vale Uf Necesito ubicar bien Al traje A The Sweet Porque Si no me ha matado Soy de milagro O sea, me ha matado Security Pony De milagro también Porque es que venía el otro, ¿eh? O sea, o uno o otro Iba a morir Sí o sí Este test final Es un poco complicado Pero bueno, ya sé cómo se maneja esto Vamos a buscarlo rápidamente Yo no lo veo Es que no lo veo Están tranquilos Al principio No lo veo, ¿eh? En la cámara 9 Recargamos Siempre que está mirando aquí a la derecha Y mirando en medio Y buscándolo a él Mira, este es el otro El Fredbear Papelito a los ojos Papelito a los ojos Vale 9 Cargamos un poquito A ver si viene Va a venir ya el El Security Pony, ¿eh? Mira cómo se va Oye, qué miedo Security Pony No ¿Lo veis, tío? Yo no lo veo por ningún lado 1C No Security Pony Nada Está aquí Pero con los ojos blancos, tío Se ha ido ¿Yo cómo sé a qué cámara se va? Madre mía La tengo clara Security Dios Si no le pegas un chispazo ahí Recargo un poco ¿Dónde leñes está? En la cámara 1C Pero con los ojos blancos, tío ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Es este? Rotund Uh, ahora sí que estaba, tío Lo he hecho mal Se lo hice a A Freddy Security Freddy Y es este grandote Es un poco más grande, chicos Hay que fijarse bien, ¿eh? Buah, ojos blancos Y esto verde Se ve que me indica Cuando puedo hacerlo del return No puedo hacerlo siempre O sea, técnicamente Hay que estar muy atento A cuando tenga los ojos A cuando tenga los ojos No Uff Hay que refrescar rápido las cámaras Mira por mí Me va a matar ¿Es este? No Estoy muerto No lo veo Ya, ya me van a matar Supongo, ¿no? Ya estoy muerto Digo, me mata ya No está ahí, ¿no? Ya, que va Ya está muy cerca Está muy cerca, chicos Olvidaros Se me acaba la energía No lo encuentro Y me mata Así me da algo, tío Vale Tiene Unos pasos Va siguiendo unas cámaras Hasta acercarse a mí Una vez pasa De lo que es ese pasillo último Pasillo, no Lo que es la sala de De celebración de cumpleaños Ya lo que le falta Es matarme Pocos segundos después Porque no lo encuentro Me cuesta mucho Claro, con los ojos iluminados Sí que lo veo Pero con los ojos apagados Me cuesta un montón Ver su cuerpo Así que Va a estar complicado Aunque sí que tengo controlado Más o menos A los otros tres El del medio Le ponemos el papelito En los ojos Bueno, Security Freddy Security Bonnie Le pegamos un Una descarga eléctrica Rápidamente con los cables Y Security Fredbear Refrescamos cámara ¿Vale? Pero claro El más importante No lo tengo controlado Que se supone que Es el que más Me tendría que preocupar Sin duda ¿Dónde es que empezaba? Corredor Closet Kitchen Restrooms Cuesta mucho ubicarlo Mucho, mucho, mucho Bueno, cargaremos un poco La energía Además, empieza bastante rápido El juego a A dejarlos En libre albedrío A que se acerquen a ti Es como mirar un poquito Y si no ves nada Ya Fíjate en el resto Yo no lo veo, eh Y ayer venía ya Security Bonnie Security Bonnie, chicos ¿Lo veis? Porque no lo veo, eh Ah, aquí está Rotten Le he dicho que vuelva ¿Y dónde está ahora? Porque no lo veo, tío Este juego Si le estoy haciendo volver Ah Dios, 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 Dios Le he cagado un poco Vale, ¿dónde leña este enviado? No te ubico No lo ubico, tío No lo ubico Ah, no lo veo No sé dónde leña se está No está aquí, ¿no? No lo veo No lo veo de ninguna manera, tío Y lo llegué a alejar un poco Va a venir ya Security Bonnie seguro Tiene que tener una vista Con este animatrónico Me ha matado Dios Es muy difícil Es muy difícil Lo pierdo de vista totalmente O sea, no sé dónde leña se mueve No lo veo en la cámara A lo mejor vosotros lo estáis viendo Pero yo no lo veo, eh Los otros tres no me preocupan Pero él sí No lo veo No lo veo Al principio no estará, ¿no? ¿Dónde era que empezaba? ¿Qué se oye? ¿Es el aire, mi amor? ¿Qué hace? ¿Me está asustando? ¿Niñe? ¿Reflex cámara? ¿Lo habéis escuchado? Se escuchaba una puerta hace un rato ¿Qué miedo? ¡Caír, por favor! Que estoy jugando un juego de terror No ayudas Ahí sigue Madre mía, tengo que practicar un poquito, chicos Si no es imposible Bueno, vamos a continuar, chicos Supongo que será Agudizar un poquito La vista Si me fijo bien Debería encontrarlo Si es que al final Es una cuestión de verlo No hay más Ni siquiera tiene que ver con Con escuchar, en este caso, ¿no? Con los security animatronics Con ese traje Terrorífico Lo único que sí que he visto En algún vídeo Para fijar a ver cómo se hace Es que hace mucho así como con la cámara Van y vienen todo el rato Buscando Vale No No sé si me ha salido bien Espero que sí Y se ve que aparece a veces por aquí Y tenéis que ir probando Ah, ah Ahí me dejó Hace un ratón Qué raro, tío No me dejaba Ya me ha dejado, ¿eh? Es extraño ¿Dónde estará? No lo veo Está aquí Con los ojos en blanco, tío Creo que empieza la otra cámara No, con los ojos en blanco no, tío Por favor ¿Y ahora dónde? Sí, claro Eso es el problema Cuando se mueve de ahí ¿Dónde el Eñez va? Lo tengo súper cerca, ¿no? Retour, yo qué sé Lo estoy dando otra vez Al mismo sitio Voy a morir No lo entiendo O sea, lo que no entiendo Es por qué tengo tanta mala suerte De que justo cuando se acerca Estaba Con los ojos Blancos Justo, tío Nada, tengo que cargar Si es que me va a matar Igual Ya da igual Ah, no, está ahí Está ahí Ostras, sí que lo estoy Haciendo Dios, Dios, Dios Ya se ha ido otra vez Y de aquí va aquí Yo creo que va aquí, ¿eh? ¿Me ha... ¿Refresca mala? Creo que va Me ha parecido verlo No lo veo, tío Ya No lo veo Retour Cargar Voy a morir Autocutamos a este Es que yo nunca lo veo, tío ¿Qué está ahí? Vale Vale, vale Lo he pillado un poco, ¿eh? ¿Dónde está ahora, tío? ¿Dónde estás? No, ojos en blanco Qué mala suerte Ojos en blanco No me sirve Vale Security No Seas maldito Está aquí Ratún De hecho, volver Un poco de energía Y ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, leñes? Vale ¿Dónde está que no lo veo? Aquí ¡Oh, ojos en blanco! Es que no consigo que se vaya del todo Dime que está Dime que está aquí, por favor Si no, me va a pillar No lo veo No lo veo Cuando no sé dónde está Lo que hago es darle A esa habitación de la izquierda Pues si tenemos suerte Pero ¡Oh! 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 ¡Dios! Voy a morir igual Voy a morir igual No sé dónde está Le he dado otra vez aquí Lo he perdido de vista Y voy a morir Tío, parecía que lo iba a conseguir, ¿eh? Lo llegué a alejar Está aquí Leñes Si está lejos Pero Con los ojos en blanco No puede ser No puede ser No me hagas esto, tío Para una vez que te tengo un poco controlado Ratun Refresh Vale Vale, vale, vale ¿Dónde está ahora? Moni No No, ¿qué me pasa? Ay, ¿qué me pasa? Llevo demasiado rato Buah, no sé qué pasa ahora No veo Se pone oscuro todo No, 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 no Estoy muerto ¿Qué leñes? Llevo demasiado rato, ¿no? No, tío ¿Es en serio? Nada, que me mate No me lo puedo creer, tío Ese no es Ese es Security Freddy Hay que darse más prisa O sea Lo estaba haciendo bien ahora Animatowners Pero voy a dejar que me mate, ¿eh? Ya no voy a hacer nada Pero claro Aunque te des Digamos Estoy aprendiendo Cómo manejar a este tío Cuando no lo veo Que me ha matado al final Para variar Cuando no lo veo Suele estar en la cámara De la izquierda O al menos está funcionando La táctica de la cámara De la izquierda Es que yo no lo veo Cuando está ahí Quiero saber si puedo Darle a return En cualquier lado No Entonces el truco sería Darle a return Siempre y cuando te deje Es muy raro, ¿no? Se me hace extraño, tío A ver, return No puedo ¿Veis? No puedo Solo puedo darle a return En caso de que esté Qué curioso eso A ver Return Ah, o sea que estaba ahí Estaba ahí Sí, ahora está En la 1B Espera un poquito Se ha ido O yo le he dado No estoy seguro Creo que lo moví No lo veo Estoy buscándolo Está aquí ahora Sí, sí, sí Está funcionando, ¿eh? Está funcionando Lo que estamos haciendo El problema son los ojos Entonces vuelve al otro sitio, ¿no? Creo que estoy pillando el sitio Por el que viene Creo Creo que le empieza Desde aquí A ver Ha funcionado el return Así que De nuevo se ha movido Papelito En los ojos a este En los ojos En los ojos En los ojos ¿Vale? ¿Y ahora dónde oñas está? No lo veo No sé dónde está No, donde me deje, ¿no? Ahí me ha dejado Ahora sí me ha dejado ahí No lo entiendo No entiendo No entiendo muy bien Cómo funciona, ¿eh? A veces me deja En cualquier sitio Pero no lo estoy encontrando Chispazo Está aquí Está en la 1B Ahora mismo Pero con los ojos blancos No me sirve 1B A ver, se va a acercar mucho, ¿eh? 1A Le he dado Por si acaso Espero que se haya movido Vale 5 No lo veo por aquí Reflex cámara Vale, 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 vale Reflex cámara Eh, papel Cuidado Ver los ojos Ok Vale Retour Lo he hecho de irse Aquí, aquí, aquí Están los ojos en negro Recarga, recarga, recarga Déjame hacer retour Vale ¿Dónde está ahora? Está aquí Dios, 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 Dios Por favor, que me dé tiempo Dame tiempo Creo que lo hice No, pero aún no me lo he pasado Hasta aquí ¿Viene alguien? No Sí Me lo pasé, tío Ostras, cómo me ha costado, ¿eh? Me ha costado muchísimo ¿Qué? No, no, no Aún así Le he apretado el botón Y no ha funcionado 26 de junio de 1980 ¿Y qué? ¿87? Quizá ¿La fecha? Ahí está ¿Ese sería Fredbear? ¿Fredbear? No estoy seguro, ¿eh? Creo que sí Porque el juego es Fredbear, ¿no? No, no estoy seguro No lo sé Ese animatónico Nos estaba saludando ahora mismo Animatónes Parece Fred... Freddy Parece Freddy Freddy con los ojos O sea, sin ojos Solo las cuentas Ok ¿Lo completamos? Final trágico Como os dije Se ve algo aquí también En el dibujo Están todos animatrónicos Está Chica, Freddy y Foxy Están en el modo normal Aquí no está en Rotten, ¿eh? Normal Y Golden Freddy sigue estando Out of order Sigue con el carácterito De fuera de servicio También está Spring Bonnie Y también estaba el oscuro, ¿eh? El que nos mató Extras Los personajes Fredbear Bonnie Bueno, Bonnie Spring Bonnie, ¿no? Prototype Max Musiki No hay más Musiki Rotten Freddy Rotten Bonnie Rotten Chica Rotten Foxy Sweet Este me ha dado mucho miedo, ¿eh? Este me ha gustado muchísimo Security Bonnie Security Freddy Y Security Fredbear Increíble La batalla contra Sweet Me ha costado bastante Es muy a lo Final Fantasy 3 Con Springtrap Ir alejándolo Pero me ha costado mucho Encontrarlo Como pista Yo creo que solo te deja darle A lo de Return En caso de que esté En la cámara Así que Si no lo encontráis Ir probando en cada cámara Hasta que os deje, ¿vale? ¿Qué más? Minigames Cutest things Vale Desarrollo Y modo insano Insane mode No, 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 no Esto no lo voy a hacer Modo locura Olvídate, olvídate Bueno, chicos Pues nos hemos pasado Este Fredbear's And Friends Left to Rot Pero Por supuesto Nos sigue faltando Deja que me maten Da igual Está en modo insano Además Sigue faltando El final bueno Necesito que me deis Consejos acerca de Cómo sacar el final bueno Leeré los comentarios Para que Mañana Hagamos un Direct Town Jugando ese final Bueno Consiguiendo ese final bueno Además Me parece que he visto Que había una Custom Night También Así que podíamos hacer Tanto el final bueno Como La Custom Night Probar un poquito Que tal está el juego En su Custom Night Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal En el día de hoy Mañana jugamos Ya podéis seguir corriendo por mi No pasa nada Porque me voy ya Voy a morir Voy a morir Da igual Y cuando acabamos el otro día Bueno, ayer Con el final malo Habían unas flechas Que indicaban el camino a seguir En el otro minijuego Nuevo miembro Rafael Martínez Traseca Bienvenido A la familia Anima Towner Muchísimas gracias Por convertirte en miembro Rafael Martínez Rafael Este minijuego Tiene un Un orden Mucho ánimo Terramida noche Jolín No me gusta verte mal Ánimos Está un poquito mal Está un poco triste Las flechas Que nos salieron En la última foto Son la pista Para hacer este minijuego De Sneaky Guy ¿Vale? Izquierda Izquierda Arriba Arriba Izquierda Arriba Un saludo Izquierda Arriba Arriba Izquierda De nuevo Arriba Y nos dan Otro código 32 ¿Veis ahí abajo? Donde está el vasito Donde está el vasito En el directo Ponía 32 Entonces sumamos 1975 Del primer minijuego Y 32 del segundo minijuego Y tenemos que ir A una zona en concreto A poner Ese código ¿Vale? Y tenemos que pasarnos El juego entero Otra vez Doña Pelos Es nueva miembro Del canal Bienvenida A la familia Animata Un abrazo muy fuerte Doña Pelos Doña Pelos Desde el botón Unirse Irci 45 15 Ascendido Su nivel de miembro Animata Un del medio Irci 45 15 Hay que empezar A jugar de nuevo Chicos Yes Tenemos el código ¿Vale? Y con el código Podremos vencer En la fase final Hola mi nombre es David Quiero bro Gracias David Mar del Sanz David Xpri 58 Gracias por el super chat Y Joaquín Ramírez Gracias por el super chat Desde Chile Esto por aquí Nueva miembro En el canal Bienvenida A la familia Animata Un abrazo muy fuerte Zou 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 Gustav Hola Te quiero saludar Mi hermano David Hola David Un saludito También para Mar del Sanz Y super sticker De Joaquín Ramírez 123 Desde Chile Apoyando The Dark Youtube Han enviado un super chat Desde México Saluditos Bueno Hay que pasarse todo el juego Pero están muy pendientes Porque En un momento dado Tenemos que buscar Un pad Para poner ese código Vale Aquí era Que si veíamos A un personaje aquí Había que Flashearlo Vale Y si veíamos uno aquí Había que Agacharse Y hay que aprovechar Para ir quitando Vídeos Y audios Vale The Dark Youtube Gracias por el super chat Hay que traer audio este Hay que volver a pasarse Todo chicos De momento nada ¿Alguien aquí? No Nada Vamos con la 2 Nos activamos audio ¿Tiene alguien? Aún no Nos activamos cámara De la 2 Nada Vamos a la cámara Vamos a la cámara 3 A ver si está aquí No, no está el personaje ese Nos agachamos Debajo ¡Oh! Dios Me he escondido Madre de Fredbear Aquí nada Vale Quitamos el audio De la 4 Gracias por hacer directos Esto me entretiene Ay, me alegra mucho Que te gusten los directons En mis Oh Aún no viene Cámara 3 Sigue sin estar aquí Me falta la 5 Y la 3 Desconectamos audio De la cámara 5 ¿Me pillan? No Me ha esperado un poco No sabía Digo Voy a venir ya Me lo imaginaba ¡Márchate! Se fue Cámara 3 Elendo, elendo Elendo esqueleto Dios, Dios, Dios Me pongo nervioso Che Vale, aquí Quitamos el vídeo Ahora os contesto Cuando acabe la noche ¿Vale? Y nos falta el 3 Cuando hay estáticas Que vienen Bueno, que se mueven Solo queda esta Deca, vamos Saludos 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 De Raúl Gutiérrez Bueno, room complete Y aquí es donde viene La parte importante Para sacar el final Bueno Raúl Gutiérrez Un saludo Gracias por el superchat Eres uno de los mejores Me puedes mandar Saludos Un abrazo muy fuerte Irsi 4515 Gracias por tu apoyo Ahora tenemos Andy cambiado de un superchat También Andy Sebastián Gracias desde Perú De Dark YouTube Gracias por el superchat Anonymous R125 Que es nuevo miembro Anonymous Anonymous Ahí está Freddy Freddy hablándolos un poquito ¿Qué? Noto la cámara como muy alta No sé por qué Y otro nuevo miembro GK9 Dawe Y Ronald Bates Bienvenidos los dos GK9 Dawe Y Ronald Bates GK9 Dawe Y Ronald Bates Nuevos miembro del botón Unirse Primero iba esto, ¿no? Saludame soy Nifed Hernández ¿Hale? ¿Listo? Saludos Nacer Hernández Gracias por el superchat Vale, hecho Un montón de gente apoyando Gracias chicos Aquí Es la clave ¿Queréis sacar el final bueno? Pues aquí se puede girar Y no lo sabíamos Se puede ir aquí Y poner el código 1975 más 32 O al revés 32 1975 Y conseguimos este aparatito Ese aparatito Es el del final del juego Si viste ese final trágico ayer Os dais cuenta De que De suite El enemigo final Hay un momento Que puedes Darle como una descarga Como que te deja Usar un pad Pero Aunque le dimos No funcionaba Ahora Tenemos Uno nuevo Para poder vencerlo ¿Vale? Pero hay que conseguir Pasarse el juego de nuevo Lo bueno del lanzamiento Es que descanse de todas Las redes sociales Y eso lo malo Era que no tenía Con qué distraerme Claro A ver El tema del Confinamiento Y demás Al final puede Pasar factura Aterrá a la media noche Pero bueno Ya volveremos a la normalidad Poquito a poquito Un saludito Un abrazo muy fuerte Lo entiendo Black Dovers Gracias por el superchat Ya con este Pad Que hemos conseguido Podemos continuar Con el juego Ahora estamos con Max Llevamos esto Y nos vamos con Max Mateo Urbina Ha comprado Un cofresillo Mateo Urbina Ha comprado un cofre Vale Aquí sabemos que era Cargar un poquito Un 15% Y cuando salga Ahí está Verá ¿Veis? Le pulsamos Ya se ha ido Vale Vamos a hacer como Un 25% O así No estoy ajustando Para nada La cortina ¿Veis un poquito El volumen? Estoy yendo muy rápido No me da tiempo A cargar la puerta Escucha la cortina Vale ¿Abra? Ok ¿Seguimos subiendo Esa carga de la puerta Para que se abra? Vale Ok Es que se baja muy rápido Esto 45% Vale Ok Vamos al 50% Gracias al COVID Al fin subes videos XD ¿Qué? Ese super chat No lo entendió Para nada ¿Cómo que gracias al COVID Al fin subes videos? Pero si yo no he dejado De subir videos En 9 años Que llevo en YouTube Casi Me encantan tus videos Indirectos A lo mejor Gracias a eso Es que me estás viendo Por fin otra vez Más bien Gracias por el super chat Mardelsons Gracias Jones Desde México Apoyando F72 Así Más o menos Vale Ahora vamos 85 Me voy para allá Va a abrir ya Ahí está Voy a llegar hasta 90 Vale Uy Dios mío A veces no va la luz Ahí A veces 95 Pato muy poquito Pero no me la quiero jugar Ahora sí Hasta el final Hasta el 100 Hasta el 100 Completado Vale Segunda habitación Completada chicos Creo Uy que susto Se ha quedado ahí Como bugueado Que miedo Oye que más susto El juego Un abrazo a esos 5100 Animatown Les mando un abrazo enorme No olvidéis Tocar ese botón De me gusta Solo tenemos 3000 me gusta Somos 5000 Venga Tocar mucho ese botón Ey Ahí van los minijuegos Que no los voy a hacer Porque No son necesarios Tenemos ya el código Hemos sacado ya El pad Eran necesarios Para conseguir el código Pero como ya hemos sacado El pad Digamos de No voy a hacerlos Vale Vamos a dejarlo así Voy leyendo mientras Dicen que si el audio Dicen que si el audio Yo diría que no Pero puede ser que si Puede ser Puede ser En esta vida Todo puede ser Voy a hacer un par de cosas Aquí para que vaya bien Vale Tampoco vamos a hacer Este minijuego Porque ya lo hemos hecho Seguimos Aún eres el mejor Muchas gracias Joaquín Ramírez123 Con ese superchat Desde Chile Apoyando Un abrazo enorme Ostras este que Este no me acuerdo Dio Hay un flash Vale Voy a empezar aquí Esperad un poquito Está difícil eh Y da miedo Voy a esperar un poquito A que venga el bicho Y así empezar a agarrar Un poco el ritmo Habría gente nueva Y se me ha olvidado Saludar Vale Ahora si vamos a La boca va bien Con lo que Vale Bienvenidos a esos Nuevos miembros Vale Hay que subir La La puerta Pero hay que aprovechar Bien el tiempo Si no Con puertas Del conducto De ventilación Ok Ahí está Naimer Mousiki Que es el que viene Y aparte Si no le damos cuerda A esto Se nos guía parda Subimos la comporta Un poquito Vale Cuerda Al máximo Si no viene El Freddy ese Oscuro Esperad que venga Otra vez Viene bastante rápido Naimer Mousiki ¿Veis? A ver si aprovechamos La comporta se Baja muy despacito Así que tampoco Hay mucho problema Vale Ahí está Para allá Lo mismo Voy a cargarlo Hasta el final Hasta que vuelva a venir Naimer Mousiki Ahí está Naimer Mousiki Le damos a la comporta Que siga subiendo Hasta ahí por ejemplo Va a venir enseguida Míralo Me aguanto Como estamos haciendo Que suba Aunque baje despacito No hay problema Hay 5000 personas Pero no 5000 likes Exacto chicos No sé como puede ser Las matemáticas Nos están fallando ahí Necesitamos que toquéis mucho Ese botón de me gusta Ahí Naimer Mousiki Lo echamos Esperamos un poquito Otra vez Vale Con un porta Hacia arriba Otro poco más Vale Le damos cuerda Y esperamos a que vuelva Naimer Mousiki Que como veis Es una buena estrategia Porque No da tiempo A subir la comporta Sin problema Muchísimas gracias Hombre Maury Lo intento Lo intento Intento forzarme Para que Lo paséis bien Hasta aquí Llego ya sube Hasta el final Es que no había Que subirla del todo No es mucho más Lo que falta Va a venir Va a venir Mi alón Mousiki Voy a volver A esperarlo Llegan muchos nuevos Miembros Ahora os doy La bienvenida Chicos Seguimos subiendo ¿Alguna vez Te has preguntado Si todo esto Y lo que conocemos Como vida No existe Y que en realidad Solo es parte De un sueño De algún ser Y al final No existimos Al igual que la vida Como la conocemos Pues mira Es una muy buena Pregunta Si me lo he preguntado Si me he preguntado Si esto es una especie De sueño Ah no te preocupes Titus Si yo siempre Yo si que llegué Una vez a pensar Si soy el único Que realmente está vivo Lo demás es toda Una invención Como si fuese Algo irreal Si me ha pasado Alguna vez Hace por el super chat A la medianoche Esto está subiendo Bastante ya Lo tenemos Bastante controlado Un abrazo A esos 5600 animatowners Que montón de gente Este sábado Con mucho terror Y diversión Si señor Esto sigue subiendo Pero aún no hemos llegado A lo que nos pide Voy a dar otro poquito más No debe faltar mucho El mismo musiqui Ha sido cargada Hasta el máximo Esperamos un poquito Y ahora le doy otra vez Vamos Sube que te sube Sube que te sube Saludos soy nueva Por aquí Esta casi eh Un saludito María Jesús Ching Muy cool Bienvenida Gracias por el super chat Desde México ¿Dónde está? Aquí Típico Creo que ya llega eh No hay que abrirla Del todo Del todo Se suponía Ahí está Conseguido Uff A ver esa bienvenida A los nuevos miembros Aquí viene el Jump Scare Os lo aviso ya Por si no lo habéis visto Que no os asustéis demasiado Viene el Jump Scare Fuerte Es un buen Jump Scare Vale Ahí está la cinta Del tipo Del teléfono Ahora lo miramos Eh A ver Nuevos miembros Ha llegado Rombo Bienvenido A la familia Animatroner Rombo Rombo Super abrazo Para ti Eh Ya tenemos Cinco mil Me gusta Somos seis mil Así que Venga Mil más Dante Zabala 8 Bienvenido A la familia Animatroner Desde el botón Unirse Muchas gracias Por ser Nuevo miembro Dante Zabala Clack Dante Zabala Clack Carlos Díaz Y el niño flaco También nuevos Miembros Carlos Díaz El niño Flaco Pues a comer un poco Si eres el niño flaco A comer un poco Gracias por ser Nuevo miembro Es un abrazo Muy fuerte Y nuevo miembro Doom 222 Youtube Bienvenido A la familia Animatroner Muchísimas gracias Por convertirte En miembro del canal Te mando un abrazo Enorme Muchas gracias Por apoyar Desde el botón Unirse Doom 222 Doom 222 Hello Hello Es con causa ¿Eh? Ahí estás con Cawthon Hablando El tipo del teléfono ¿Eh? Climb out of Mascot costume Right now We have two specially designed suits That double as both animatronic And suit So please pay close Close a chance While learning how to operate These suits As accidents Slash injuries Slash death Slash irreparable And grotesque Can occur First We'll discuss How to operate Mascots When they are in Animatronic Form For ease of operation The animatronic Are sent to turn and walk Towards sound Ease This is an easy And hands free approach And making sure The animatronic Hace por los animos chicos Si tu puedes Dice Gyson Hace ya mucho Gloria Twist Direct Towns ¿Vas a disfrutarlo? ¿Estamos sacando el final bueno? Secreto de Fredbear and Friends Left 2 Rock ¿Se movió? No 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 dirás que se movió ¿Todo que no? Isaac Gracias por el chupero de sticker Recuerda sonreír Siempre nos lo dicen Vale Hay que desmontarlo Creo Abrirlo Nos vamos a meter dentro All space Nos ponemos el casco Despacito Con los spring locks Que no nos pase como el tipo del teléfono Perdón Como el hombre molado Militar Un ato por el super sticker A veces me siento raro Por lo que pregunto Creo que no es muy malo Para mi lo es Pero para otros No vaya dilema Que tengo con mi vida y mente Pues no te compliques tanto De verdad Tengo una media noche Cuanto más pienses Y te preguntas cosas Es peor Hay que ser feliz Con cosas más básicas Gracias por tu super chat Gracias Rodrigo Romero Por tu super chat Y por seguirme Desde que veías Final Fantasy X2 Gracias En serio Bueno Test room 02 Aquí Habían varias cosas Había que mirar Hacia atrás Estas dos cámaras Y quitar la ventilación En caso de Que viniese A los animatrónicos Aquí Mantener el Ventilador Si viene Routen Bonnie Y si veo a Foxy Quitar el poder ¿Vale? La energía Vamos a ver Si me lo paso Como la otra vez Que yo creo que Tuve un poco de suerte La verdad La toxicidad Que más o menos Se controla bien Es Foxy El que no se le ve muy bien Así que hay que fijarse Porque se le suele ver Al fondo del pasillo Entonces por Anonymous Por ese super sticker Hay que desactivar La ventilación En caso de que vengan Los Routens De los Conductos Hay que desactivar La energía En caso de que venga Freddy Perdón Foxy Y hay que activar El ventilador En caso de que venga Bonnie Matías Pro Un saludo Y ahora Le doy la bienvenida Al nuevo miembro También Vale Hasta aquí ya Bonnie Espera un poquito Más Y cuando se acerque más Le damos Al ventilador Ven para acá Routenboni No me hagas esto Tío Acércate Está aquí Aún no Es que maldito Oye Ven para acá Me va a matar Gusta Gusta Oye Puedes venir Bonnie Uy Está muy pesado Pero no viene Del todo De momento Nada Se ha visto a Freddy Es Freddy ¿No? Yo diría que es Freddy Que está ahí enfrente No parece que sea Foxy Ventilación Es activar Activar otra vez He muerto No sé por qué Oh Toxicidad Tío Aún te puedo recomendar Un juego La toxicidad Chicos Me estuve tanto Sin ponerme la máscara Que cuando me tocó Quitar la ventilación Ya estaba Asfixiándome Claro que sí Juan Domingo Tú dirás Emis Gracias por el super chat Y nuevos miembros Sim Bienvenidos Sim Sim Gusta Que fallo Tío he tenido ahí Sim Y nuevo miembro también Landing Games Bienvenido A la familia Animatauner Muchísimas gracias Por convertirte En nuevo miembro Del canal Landing Games Desde el botón Unirse Chicos Podéis hacer los miembros Tener muchas ventajas Fallo de toxicidad Y me ha puesto muy nervioso Rotten Bonnie Lo reconozco No me esperaba Que iba a estar tanto tiempo Sin hacer nada Vale Si que era Freddy Que estaba ahí En el pasillo No era Foxy Lo que pasa Es que la toxicidad Que no la estoy diciendo Porque está en mi cara Justo ahí Me ha hecho Ahogarme Típico de Spistown Cuando saquemos El final bueno Luego vamos a probar También la Custom Night A ver que tal está Es que he muerto He muerto asfixiado No ha salido Ni siquiera un Jump Escape Que triste Bueno Por aquí están las cámaras Si nos fijamos un poquito Está muy chula Ahí está Rotten Bonnie Ah no Wizard Bonnie No más bien ¿Habéis oído Lo que se estaba Escuchando ahí Como si pusiesen cintas Curioso Ponemos la máscara Ok Eso está complicado Rabanito Tampoco hago tantas canciones Como hacer una canción En la que salga el nombre De un animatron Un animatron No un animatronico Un animatroner por canción ¿Os imagináis? Gracias por tu super chat Rabanito Aunque estaría capaz de hacer una canción Que si dijese Rabanito Es pequeñito Minuto 2 Son 6 Vale No escucho a nadie De la ventilación Voy a tomar la costumbre De ponerme la máscara Un poco también Se llama Tick and Sons Lamberco Ese no es de De Scott O es una Espérate Freddy Otra vez Activa Y gracias Y gracias por saludarme Ay, ay, ay Doxicia Un placer Ahí venía Freddy Eh No, gracias a ti por apoyar Carlos Routenboni no viene todavía Casi no me da tiempo Ni a Ni a activar Cuando me meto aquí Se escuchan ruidos muy raros Uy, la música Toxicidad Cero Minuto 3 Esto va aleatorio Ah, Routenboni Máscara Puede venir en cualquier momento Así que hay que estar muy atento Ventilación Desactivar Activar otra vez Aún no puedo A ver ahora Activar Toxicidad Foxy No, Freddy Ay Ventilador Vale Todo llegó tarde al directo Eh Un poco Pero Tranquilo Que aún Llevamos solo media horita Disfrutar mucho Rodrigo Vale Routenboni Controlado Eres mi youtuber Favorito Muchísimas gracias Emis Oh Qué bonito Escuchar eso Que soy tu youtuber Favorito No encuentro Minuto 3 Chicos Concentrado 100% Intentando no fallar Para sacar el final Bueno Activamos ventilación Voy a comer ahorita Vengo Me encanta el juego Activamos ventilación Ok Nos vemos la manito Enseguida Sí Está muy chulo Es de los Final Fantasy Fanmates Más chulos Minuto 4 No veo a Foxy Es el que me falta No lo veo en el pasillo De momento No ha atacado Los demás Sí Routen Sí Viene Routenboni Chicos Routenboni Vete Vale 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 Lo hemos tirado Lo hemos Alejado Chicas No sé si viene ya O qué Sí No imaginaba La toxicidad Activar Ventilación Otra vez Es que se ve que El aire es Irrespirable Aquí Hemos echado A chica Y está por lo de Routen ¿No? Pobridos No veo a Foxy Es que no veo Nada al fondo Me preocupa A veces Digo ¿Será que está Al fondo Y no lo estoy viendo? Pero creo que no Minuto 5 Chicos ¿A ver? Con esa frase Accediste a darme El alma De la mera Mua jejeje Ahora voy a por ti Tau Oh oh ¿No va en serio? Lo siento No lo sabía Gracias por el super chat Por tu apoyo Otra vez Otra vez Es Freddy Foxy no No ha venido Vete Bonny Vete Bonny Vete Ventilación Freddy Freddy Chica ¿Activar de nuevo? Bien Completado Bueno Bueno Vamos a buen ritmo Vamos a buen ritmo Chicos No hemos fallado Demasiado Ahora viene la parte Difícil De verdad Estamos llegando Al final Para intentar Conseguir ese final Bueno Ese final secreto De Fredbear and Friends Left to Road Gracias Paolo Saucero Por el super chat Nuevo miembro Sonic Brawl Brawl Light Bienvenido A la familia Animatones Muchas gracias Por convertirte En miembro Desde ese botón Unirse Te mando Un abrazo Enorme Sonic Brawl Brawl Light Sonic Brawl Gustav Bien Bruno Lo hemos conseguido Este video es muy largo No es un video Es un directo Es un directo Los directos Siempre son más largos Los videos Son más cortidos Vale Vamos a desinfetar Un poco el traje A limpiarlo Traje limpito Recuerda sonreír Gracias, gracias Bueno El test final Ahora si La que tanto me costó Ya sabéis Hay dos cosas importantes Que hacer aquí El papel Y La electricidad Y luego Fijarse donde Está The Suite Que suele empezar aquí Suele empezar aquí También darle A la energía De la oficina Aunque eso Es lo menos importante Entre comillas Vale Hay que buscar A The Suite Suele empezar En este sitio Hay que darle A Return Vale Estaba ahí ya Porque me ha dejado Darle Así que Estaba ahí seguramente Le adocutamos A Security Bonnie No lo veo Ah, ya lo veo Tiene los ojos en blanco Si están en blanco No puedo hacer nada Chicos Así que recargo 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 Vale Ojos en blanco Y se habrá movido ¿No? Seguro Ya se ha ido Otra vez estaba ahí Así que me ha tocado Volver a darle A lo mismo A ver si lo encontramos Sigue estando ahí Me ha dejado Otra vez Me ha dejado Otra vez darle Autocutamos A Security Bonnie Estoy buscándolo Y no lo encuentro Tío A lo mejor estaba ahí Porque también me ha dejado Profe sin cámaras Calgamos un poquito De energía Vale En los ojos En los ojos Ok Vale Está en la 3 Está en la 3 Al mismo Pero con los ojos Iluminados No me sirve Lautaro Gamert 2.222L Ha comprado 5 cofres Gracias Lautaro Por comprar Esos 5 cofres Mucha suerte Estaba ahí Lo he movido No me digáis Donde Pero lo he movido Autocutamos ¿Dónde estás Neñes? Vale No lo encuentro No lo encuentro Estoy dando Estoy dando Un poco aleatorio Estoy dando Aleatorio Chicos Porque no lo veo Es que Me deja Realmente Darlo Donde yo Quiera Me perturba Eso Está aquí Déjame Lo he movido Creo Lo autocutamos Este ¿Dónde estás Neñes? ¿Dónde estás? Está aquí Lo tiramos Para atrás Solo queda Esta No Vamos Vamos Le aparece Que claro Vamos Final bueno Este es Lo hicimos Lo autocutamos Casi fallo Tío Vamos Ese es el final bueno Le hemos quitado El out of order El out of order Sí señor Gracias por comprar Esos cinco cofres Mucha suerte Con lo que te salga En cada uno de ellos En las cartitas Sorpresa Gracias por el super Súper Te lo haré De la noche Saludos para Loba y gamer Y para elías Sí señor Mi asprimboni Tío Pues yo pongo Mañana mismo Voy a poner un link Para que me podáis Seguir a jugar conmigo Si jugáis desde computadora Y desde el apartado Comunidad de mi canal Si eres miembro Doom Que sí que lo eres Creo Final secreto Final bueno A la primera Chicos Vamos Sí que sí Ahora jugaremos El ultimate custom Night Ahí pone el fin No pone final Trágico Pone el fin Un doble de tambores Sí señor Ahí en las cartitas De Steve Lutz Qué bien Tío Bien ¿Quién vino? Antes José Ulises Gracias por el super chat Super sticker Mejor dicho Lo hemos sacado Rodrigo Romero Nuevo miembro Rodrigo Romero Bienvenido A la familia Animatowner Ángel Youtube Vamos 05 Free Fire Gracias por el super Sticker Super chat Perdón Gracias por los ánimos Gabriel Briceño Por tu super chat José Ulises Chamarra García Gracias por el apoyo También Gusta Saludos Saludos Anima por el final Dice María Jesús Gracias Bueno Hemos sacado el final Bueno Ayer vimos el final Malo Aún no faltan cosas por ver No os vayáis Seguid ahí cómodos Con vuestra Vuestro refresco Vuestra comida A ver que hemos desbloqueado Cute scenes What Puedo ver los vídeos Puedo ver Ay quita los juegos sin querer Voy a poder abrirlo Puedo ver las cinemáticas Me gusta Me gusta Pero lo más chulo Es que hemos visto como Freddy y Spring Bonnie Han sido liberados Además estas El modo insano Que dudo que me lo pueda pasar La verdad Que más había Ah mira Cómo fue Haciendo el juego Cómo fue evolucionando Desde agosto De 2017 Hasta que lo sacó En 2018 Muy chulo Los personajes Están todos ya ¿No? Si Mira los personajes Chicos Security Fred Bell Tiene una Una motosierra Security Freddy Un cuchillo Security Bonnie Un hacha El suite da mucho miedo Ahí están los Routens Cómo mola ¿Eh? Nightmare Mousiki Max Prototype Bonnie O Spring Bonnie Y Fred Bell Ok La Custom Room Vamos a probarla Va Hay diferentes ¿Eh? Perspectiva Making a look At mostres De Ah, lo voy a poner así Eh, vale Timothy No sé por qué Aquí le cambian los nombres Timothy Prototype Roger Sweet Jeffrey Mark Mark Y Lewis Vamos a leer A ver cómo se puede jugar Contra ellos ¿Vale? Esto es importante Dice Timothy Bueno, que sería Nightmare Mousiki ¿No? Vendrá Por la parte derecha Del pasillo Dale Eh, con el Hyper Flash Cuando lo veas ¿Ok? Nuevo miembro Plaga Supra Bienvenido a la familia Anima Towner Plaga Supra Plaga Supra Plaga Supra Gustaa Gracias por tu apoyo Siendo miembro Del Botón Unirse Prototype Vendrá por la parte izquierda Del hall Del pasillo ¿El hall es el pasillo, cariño? Vale Dice Alumbralo con tu linterna Para que se vaya Perfecto Roger Aparecerá por la derecha Del pasillo Cuando lo veas Dale al muñeco Como dale el cuarto Al muñeco En la mesa Hasta que se vaya Ok Patas Dice Te rogame la noche Sweet Sweet aparecerá A ver Aparecerá En la cámara Un segundo No, en la primera Segunda o tercera cámara De la televisión Clique a Advance Para enviarlo atrás En la oficina Ok Son siete Esto va a estar complicado Vale Debo irme suerte Con el direct Gracias Terra de la noche Mucho ánimo No te pongas mal Gracias por todo Un abrazo Creo que Vamos a ir uno a uno O probando así ¿No? Un poco Un hour De experiment A bit of everything Ultimate revenge Buah Eso va a ser imposible Vamos a jugar todo en uno Estos cuatro que acabamos de leer ¿Vale? Primero Luego pondremos más dificultad Bueno, en uno no va En tres Dificultad tres Que es poquito Muy poquito la verdad Con esto es como hemos leído ¿Vale? Los investigadores están En camino Hacia tu oficina Tienes tres minutos Para cortar La transmisión Y asegurar Todas las puertas Antes de que te atrapen Cuando hayas asegurado Todas las puertas Y hayas cortado Las transmisiones Escapa de la oficina Lo más rápido que puedas Tradición Uno, dos, tres y cuatro Buah Pero puede venir este Entonces En la uno, dos y tres Ha dicho Y debo cortar la señal Es peligroso, tío Me puede matar The Sweet ¿No? Uno, dos No veo la tres Shock Advance Aquí veo cámaras Pero no puedo Click and hold ¿Vale? ¿Qué can hold? Ah, leñes Ostras, están ahí, ¿no? Pues Bonnie y Freddy Este es un muñequito Que se puede dar cuerda Vale Yo veo que hay que poner uno y dos Pero no veo la tres Shock Ah, esto es para otro El shock ese Uno y dos No veo la cámara de tres Eh, por ningún sitio Vale Si no veo nadie Por la izquierda No hay que hacer nada O sea, por la derecha Por la izquierda tampoco Vamos a ir dándole a esto Transmisión uno No se pierde la cámara Me va a mover ¿Qué se hacía? ¿Qué se hacía? El muñeco ¿Te has ido? Se ha ido Y el otro que era el flash Ostras, tío Que miedo No me acuerdo lo que tengo que hacer Estoy nervioso He muerto ¿Me mató el sweet? Sí ¡Guau! ¡Qué susto, tío! Dice Vale Ah Primera o segunda cámara No estaba atento Hola, Taun La situación está fatal Mucho ánimo Lomitos Jolín No quiero que se ponga la cosa mal En México, eh Ánimo Gracias por el superchat Vale, a ver Me ha matado el sweet Que no he estado atento a la cámara Es uno o dos Entonces tengo que ir mirando uno o dos A ver si lo veo Luego Irme a la derecha Y buscar a Roger O a Timothy Si es Timothy Hyperflash O Darle cuerda Al muñeco Si es prototype Prototype El de izquierda Usar el flashlight Vale Vale Venga, venga, venga Con calma Lo podemos conseguir Lo podemos conseguir Se ha atrasado el audio Dale con que se ha atrasado el audio Me dicen otra vez lo mismo, Cosi Que raro Pero es otra persona Hablo del chat normal Vale, aquí sería Darle cuerda A ver ¿Has ido? No lo veo, tío O le doy al panzo todo el rato, ¿no? Y ya está Sigo sin verlo No veo nadie por aquí No hay tiempo, ¿eh? Tengo que ir Quitando estas cosas Hola, soy Polar Nuevo miembro Bueno, vuelves a ser miembro Que ya Sé que Lo ha sido otras veces Luz Vale, se ha ido Nada Nada Vale, aguantamos Aquí Advance Es que no lo veo A lo mejor está ahí Y no lo estoy viendo Que por si acaso le doy Ok Quitamos la transmisión 3 Derecha Nada Izquierda Nada Esta aquí Lo he tirado, lo he tirado Ahora sí Ahora sí lo he visto Antes no lo veía Es que es muy oscuro, tío La transmisión 4 No es fácil, ¿eh? O sea, cuando le pillas el rollo Supongo que sí, pero Nada Derecha Ay, Dios Dios Dios, 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 Dios Casi me muero Me atacan por todos los sitios Vale Cuál es tu pindodo en Animal Crossing No tengo pindodo No tengo abierta la isla, vamos Ahora mismo Vale Siguiente Abro las puertas Hay que Además tengo 3 minutos Sí que hay tiempo, sí Ah, me acabo de acordar Que sí que hay tiempo Asegurada de la entrada Sí que hay tiempo, sí Nuevo miembro, no me he dado cuenta de quién Pero Bienvenido A la familia Animal Towner No estará aquí, ¿no? ¿Cuál es tu pindodo en Animal Crossing? Uff, gracias por el super chat Ragnar Lord Rock A ver que está el 3, tampoco hay que Asustarse tanto, ¿no? Se supone que tengo que poder Por ejemplo, jugar contra solo uno, debe ser sencilla Se concentra solo en una cosa No está, eh, he escuchado algo Adiós 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 también, Prototype Hola, tomo un saludo desde México Los investigadores te han atrapado He ido muy lento, chicos Hay que ir un poco más rápidos Eh... Hola, ¿cómo estás? Javier Alexander Un abrazo enorme desde México Me lo envías y yo de España te lo devuelvo Por supuestísimo Un abrazo súper fuerte Juan, no te has cubierto pegado por el super chat desde México también Voy a leer esto ya Jeffrey will appear on one of the four minicámaras Cuando aparezca en una Cliquea en la minicámara para Cubrir la señal Mark aparecerá en la segunda televisión Lean into the doorway Cuando lo veas, cliquea shock Va a asustarlo Y Lewis Aparece en una de las tres primeras televisiones Luego haremos estos tres, ¿vale? Vamos a pasarnos este Y voy a subirle a cuatro, mira Me pongo más chulo A cinco A cinco, tío Vamos allá Esto de arriba Al cinco ¡Sin miedo! Venga No es tan difícil, tío Voy a subir un poco más rápido Tengo uno Pueden venir rápido, ¿eh? Porque antes ha venido rápido el Freddy este Oscuro Salud mi hermano Y Manuel Gutiérrez Y Manuel Gutiérrez Un saludo para ti Vale Miro 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 No hay nada Siguiente Miro Así que hay algo Leñas Casi la lío Aquí también está el prototype Hay que mantenerlo Aquí no hay nadie Vale La misión cinco La Desactivamos Miramos izquierda Miramos derecha Miramos cámara Nada Nada Siguiente Entrada Tenemos un nuevo miembro Nada Nada Aquí Tampoco No aparece este Storage Cuerda Se ha ido Izquierda Nada No lo veo Test room Hiper flash No lo veo The suite No No está apareciendo Otra Se pueden incluso repetir ¿Habéis visto? Mauri el cheping Hace por el super sticker Apoyando muchísimo ¿Ah ya puedo escapar? Pues me piro Escape Bueno O sea vamos En esa noche Ah un minijuego Tío Una animación Alguien sale del Soy yo ¿No? Ay puedo saltar Con el coche Saltar ¿Saltar qué? Ay No Ostras Me atraparon Hay que saltar Unos obstáculos Super oscuros Ni lo vi No lo he visto Guau Pues debe ser otro final O algo ¿No? ¿Qué será eso? Vale Ahora voy a hacer Los otros ¿Vale? Los de abajo Y luego vamos Practicando otras cosas Está chula la custom Un saludo majo Aguirre Gracias por el super chat Desde México Tenemos Nuevo miembro Ragnar Lodbrok Ragnar Lodbrok Gustav Y Nikotube Ha ascendido Su nivel De miembro Animatown En medio Un abrazo Super fuerte Nico Muchas gracias Por apoyar Siendo miembro Y por ascender Nikotube Nikotube Vale Hagamos estos De arriba Se supone que son En las cámaras ¿Qué? Solo en las cámaras Esto debería ser Más sencillo Si lo veo aquí Tengo que quitarlo A este tengo que shockearlo Y a este En la tercera cámara ¿Qué había que hacer con este? No sé qué había que hacer con el otro Candelar de cámara Digo yo Ay Taparlo Este hay que taparlo Estaba ahí ¿Puedes saludar a William Afton Y a mí? Hombre Por supuesto Un saludo para William Afton Y para Agustín No entiendo este El de aquí no lo entiendo Hay que taparlo Intento shockear Pero No hay nadie Dice algo De la tercera cámara Ay Dios Hay que darle a Refrescar Vale 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 Ah pues va a ser fácil Que yo Shock Ahí estaba He visto algo raro Lo he shockeado Vale Muerte a los avariciosos Es por una apuesta Cara radiante Con ojos sonrientes Muerte a los avariciosos Bueno muerte no Pero castigo Es fácil eh Esto de las cámaras Simplemente Es lo que hemos hecho antes Sumándole Fijarse aquí Donde está Bonnie Y fijarse aquí Cuando salgan también Vale Siguiente Por ejemplo ahora Shock Porque se ha asomado O sea es ¿Hay alguien en la cámara? No Si no hay nadie No nos preocupamos ¿Hay alguien en la cámara? No Simplemente si vemos algo En la cámara ¿Vale? Para cuando juguemos Con todos Entonces deberíamos hacer Algo como Si tuviésemos a todos ¿Vale? Sería algo como Miramos a la izquierda Alumbramos Alumbramos Miramos la cámara No hay nadie No hay nadie Perfecto Miramos a la derecha Alumbramos No hay nadie Entonces le daríamos a uno de estos ¿Ok? Pero siempre fijándonos en las cámaras Fijamos un poquito más En los lados En los lados no hay nadie Porque mira Veis aquí Está Un animatrónico Le hemos pegado un chispazo Gracias por el superchat David Cárdenas Nos vamos a ir ya ¿Vale? Venga Intentemos de nuevo el minijuego Pero creo que se puede Jugar contra todos Eso espero Chicos A tocar mucho Ese botón de me gusta Y a suscribiros Más tarde Nuevo vídeo Guau 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 Uy los reflejos aquí Ah Lo toqué igual Me choqué igual Dios Es muy difícil Muy muy difícil Me pillan No logro escapar Vale Ahora juguemos con todos Me puedes visitar A mi isla en animal Eh Ragnar No juego O sea Juego Cuando tengo tiempo libre No juego con Con suscriptores Ya sabéis Que tengo otro tipo De contenido Normalmente Muchas gracias Por tu apoyo Y tenemos un nuevo miembro Joshua Cáceres Bienvenido A la familia Animatowner Muchísimas gracias Por ser Nuevo miembro Un abrazo Muy fuerte Joshua Cáceres Joshua Cáceres Gustar Desde el botón Unirse Venga Venga Al 5 Todos Así consigo Pillar el rollo Hacia Joshua Por tu apoyo Vale Sería Miramos a la izquierda Miramos a la derecha Miramos las cámaras No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí Hacemos uno Vamos a hacerlo así Izquierda Derecha Cámaras No está aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí No hay nadie aquí Otro Izquierda Derecha No hay nadie aquí No hay nadie aquí No está tampoco por aquí El traje Otro Mientras hacemos La transmisión Podemos ver Las cámaras Claro Tampoco A lo mejor Mejor idea eso No sé Ey Uy El traje justamente Ey Shock Nadie por la derecha Por la izquierda está el prototipo Derecha Nadie Voy a darle A otra transmisión A deshabilitarla Es raro que no venga nadie por la Por la derecha Tío Estoy esperando y todo Está en misión 5 Eh Leñes Justo me vino Me vino un animatrónico A fastidiar Security Freddy Vale Siguiente Tiene que venir Alguien por aquí No me creo que no vengan Están dando un mal rollo Hace como un chispazo Cuando se mueve Leñes Vamos a darle cuerda No sé cuánto Pero Ya parece que se ha ido Vale Shock Y te aparece aquí Vale Ahí puede ir cualquier animatrónico Tío Creo es Fredbear Creo que era Fredbear Oigo algo Oigo algo Oigo algo No veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Falta poco Y también tengo poco tiempo ya Nada Nada Ok shock ¿No? ¿Deja? Nada Nos vamos Vale 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 Lo hemos completado En nivel 5 Todos ¿Eh? Super chat De chant Gracias por ese Apoyo Desde México Se ve muy muy oscuro Chicos Muy muy oscuro Voy a hacer una cosa Es que No sé si voy a poder Se ve súper oscuro Cuando vienen los obstáculos Cuando vienen los obstáculos Ah choqué tío Hay que esperar un poquito más Que difícil Es muy difícil eh Tavon relájate Concéntrate Eso intento Porque Tavon no muestra su pelo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Plástico o qué? Claro que lo muestro Vead mi Instagram Y vead mi pelo O mira todos mis vídeos Y verás que hace poco Hice un vídeo sin gorro Vale Vamos a hacer las noches Estas secretas Vamos a hacer una wall Vale La una wall Que sería Vamos a empezar por la fácil La que no hay nadie Vamos a hacer todas Las 5 que salen O intentarlo al menos La última no vamos a poder Porque Todos al 20 Eso es morir No hay que fijarse en nada Porque no hay nadie Se supone Que no hay nadie Ok La vamos a completar Inside the mod No me siento capacitado Para pasármelo En ese nivel Todavía vamos A lo mejor algún día Me atrevo Pero Yo todos los fanmates Sobre todo los fanmates Mi objetivo es pasarme Lo que te piden Es decir Las noches Que te piden Sacar los finales Pero ya lo que son Custom nights Cosas así No suelo hacerlo No te preocupes Otaku Gremory Gracias por tu Supercha Por tu apoyo Desde México Vale Escapamos Fácil Fácil porque no había Ningún animatrónico Más fácil no se puede A ver A ver Hola chicos Un abrazo Para todos A esos Más de 4.000 animatowners Venga Saltamos Estuvo concentrada Si Hemos escapado Hemos escapado del todo Aunque haya sido En plan fácil Pero He conseguido Ah Dice Escapaste Pero no por mucho tiempo ¿Toto final? Ostras Tío Hemos sacado otra cosa Que chulo Que chulo Tío W Algún esta no W W Ostras Ha molado mucho Lo hemos conseguido No sabe ninguna estrellita De que hayamos hecho esto Oh Que mal Bueno Pues intentemos Por ejemplo Esto Prototype Y suite Va a ser fácil Creo yo Miren ¿Me quitas el ventilador? Sí Sé que hace calor Pero ya Me estreso ¿Por qué? Soy muy raro Al final Me da mucho el aire Y me estreso Quédatelo Quédatelo Debería ser fácil Solamente izquierda Y mira la cámara Bien Bueno Ya falta menos Pero Lo llevamos bien Dime cielo De cuarentena Bueno Generalmente Aún no está Quitada Del todo Un saludo Para Astrom8 Gracias por tu super chat Nico ¿Viene o no viene? Ahí está Ahí está Justo Gracias Nico Por ser fanática del canal A la izquierda Pasamos al siguiente Ey Hasta aquí Sí Se nota que aparecen más ahora Hasta por el super chat Luis Emilio Vale Me quiero pasar todas Lo conseguiré Pues no creo Pero lo vamos a intentar Ok Falta uno Y nos vamos Bueno Así que ya me da igual Chocarme con el coche Si no cambia nada Hola Quisiera crear un canal de youtube Pero no sé Cómo empezar Algún consejo Otra 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 Sin esperar Resultados Ni que Yo que sé Que te vaya muy muy bien Y Y pasatelo bien Sin más Te digo Lo que yo hice Cuando empecé Me lo hice Porque me apretecía a mi Luego se convirtió en Algo más grande pero... pero empecé con la pretensión de... de entretenerme, ¿no? Así que... mi consejo es que intentes hacer algo así. Gracias por tus Supercelles de México. ¡Josua Cáceres! Cáceres, gracias por... ese Supersticker. No indica si te lo pasas, tío. Me molaría que saliese como que te lo has pasado, ¿no? O si sale, es una estrellita algo que estoy viendo. Ah, que esto es custom, custom no se puede. O sea, no se puede conseguir la estrellita. Sí, estrellita de que lo hemos completado, chicos. Vale, ahora serían los de las cámaras... y pasillo derecho. ¿Ok? Saludos para Titanio 104. Un saludito, Titanio. Venga, cámaras... ¡Ay, Dios! Lo que me han dado. ¿Qué es esto? ¿Ya es esto? ¿Qué mal rollo? Titanio, un saludo. Ve que también esto de aquí. ¿Has visto eso? Qué perturbador. Shock. ¡Titanio! Gracias. Por estar aquí en el Direct Town. Me encanta que haya salido esa cámara. O sea, esa cámara, esa máscara. ¿Puedo ser en cualquier cámara? ¡Oh! Leñes. Casi se me pasa. Shock. ¡No! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me odio! Estarán en un nivel más alto, ¿verdad? ¿A cuánto están al 10? ¡Buah! Pues Roger me ha pillado pero bien, ¿eh? El Freddy oscurillo. ¡Oh, my gatito! Repetimos. Me he puesto nervioso. Me he puesto nervioso. Si me paso esto ya soy feliz. Habría que darle cuerda al muñequito. Otra cosa sería darle cuerda así tal cual, ¿sabes? Por si acaso. Antes de mirar. Te salvaría la vida, ¿no? Por si... Me despisto. So, tapamos ahí. Me cubro las espaldas. Dawn, me mandas un saludo a mi amigo Fabián. Fabián, ¿cómo estás? Un saludito. Iniciamos. Cámara. Shock. No puedo, tío, no puedo. No me dejan hacer nada. ¿Has pasado? ¿W? Cuerda. ¡Tío! No, hombre, da mucho miedo, tío. Me rindo, me rindo. Ya está.